hola hola cómo están espero se encuentren muy bien las estas últimas tres semanas hemos estado hablando de ácidos grasos empezamos con los monoinsaturados luego los poliinsaturados ya hemos llegado de la parte buenos o adecuados pasamos a los malos como los saturados y hoy vamos a hablar de los trans es importante que entendamos que son ácidos grasos trans ok entonces un ácido graso trans es un ácido graso que ha sido elaborado a través de un proceso que se llama hidrogenación entonces para qué para pasarlo de la parte líquida a la parte sólida que porque entonces a veces las grasas sólidas son más útiles para elaborar alimentos para untar para un montón de cosas entonces ha sido un proceso hidrogenado o lo llamamos de esa manera porque es que no son saludables bueno primero que todo porque se comportan como grasas saturadas y ya vimos la vez pasada la semana pasada que no son las grasas saturadas en exceso no son tan saludables otra cosa es que bueno para el cuerpo son difíciles o un poquito complicada la eliminación y además que son energía que el cuerpo no trabaja mucho para poder metabolizar y utilizar otra de las razones es porque a nivel cardiovascular pues tampoco beneficia como aumenta el colesterol total aumenta los ácidos grasos malos o los ldl disminuyó las hdl y aumenta los triglicéridos entonces pues los a nivel cardiovascular no va a tener ningún o no traen ningún beneficio entonces donde se encuentran en productos de panadería y repostería porque en la mantequilla la laboral y todo eso la margarina principalmente la materia no porque es de origen animal y tiene grasas saturadas pero la margarina si viene o si es un alimento hidrogenado ok entonces pues esos alimentos que tienen este tipo de productos chocolates también tienen ácidos grasos hidrogenados algunos aderezos algunas cremas para café algunos de esos alimentos también lo utilizan las mismas comidas rápidas muchas de esas también se elaboran con este tipo de alimentos entonces ahí es donde los obtenemos entonces qué debemos hacer bueno lo principal leer las etiquetas y no comprar alimentos que digan que vienen con aceite vegetal hidrogenado o parcialmente hidrogenado esas son las dos palabras que tenemos que buscar hidrogenado o parcialmente hidrogenado vamos a ver que muchas etiquetas nutricionales dicen libre de grasas trans sin grasas trans y esto pues efectivamente por el efecto adverso o negativo que tienen estas en la salud prefiera los ácidos grasos insaturados o los que vayan a ser líquidos no reutilice los aceites una vez que ya los utiliza y además pues no consuma alimentos que vayan a contener dentro de esos ingredientes ácidos grasos trans o ácidos grasos de estos hidrogenados recordemos que lo más importante es la adecuada selección de ácidos grasos o que ya las grasas como tal o como grupo general no es que todas sean malas sino lo inadecuado de la selección que hagamos de los mismos entonces seleccionar ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados antes de los saturados o los ácidos grasos trans ya con eso garantizamos que al consumir las grasitas van a ser las más saludables para nuestro cuerpo o los que nos van a traer más beneficios y eso sería todo por hoy nos vemos la próxima semana